Entonces, muertos son 500.000 y... ¿Qué tal vivo? ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? Mi padre era un ebrio y un desgraciado. Pero, una noche, se puso más loco de lo habitual. Mami agarró un cuchillo de la cocina para defenderse. A él no le gustó eso, ni siquiera un poco. Así que, lo vi todo. Le clava el cuchillo a ella, riendo mientras lo hacía. Vino hacia mí y dijo, ¿Por qué tan serio, hijo? Y se acercó con el cuchillo. ¿Por qué tan serio, hijo? Metió el cuchillo en mi boca. Le pondré a esa boca una sonrisa. Y... ¿Por qué tan serio? Ahora, nuestra organización es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Así que, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante. Así que, vamos a hacer eliminatorias. Que sea rápido. Que sea rápido.